Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Feliz lunes a todas mis amiguitas del programa A Pedir de Boca. Hoy tengo una invitada más linda de esas invitadas que me gustan a mí. Bonita, bonita. Y que nos enseñan cosas profesionales. Oiga, ando como de las 3 de la mañana despierta, mi amiguita. Aquí la tengo para que la conozcan. Yo sé que la conocen porque tiene varios programas de televisión. Vino a verme aquí a mi cocina mi amiguita Jessica Bonilla. Un aplausito, por favor. Hola, Jessica. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días, Barranca Bermeja. Sí, soy muy madrugadora. Sí, oiga, de verdad que sí. Me levanto desde las 4 y media de la mañana y siempre mostrando la mejor cara. Claro, ¿y por qué se levanta tan temprano? A ver, yo ya sé, pero cuéntale a las damitas de la casa por qué. Porque tengo varias funciones en enlace televisión. Soy la coordinadora de enlace radio 6 AM. Inicia a las 6 en punto de la mañana y finaliza a las 8. Y continúo con mis labores durante el resto del día. Presento el programa Filmanía. Filmanía, sí, interesante. También transmitido por enlace televisión. Y en la noche tengo Llegó la Navidad al CPC. Oiga, y usted quiere duerme, descansa. Y tiene una hija maravillosa, ¿cierto? Sí, se llama Isabela, tiene 6 años. Y me toca hacer de todo un poquito. Polifacética. Esposa, madica, estudiante. Está estudiando además. Trabajadora. Sí, claro. Voy para cuarto semestre de comunicación social en la Unipas. Qué lindo. Yo no creo que alcanzaría. Yo daría la mitad y quedaría agotado, yo creo. La verdad. Sí, me toca hacer de todo un poco. También pues le colaboró a mi esposo en el trabajo que tenemos. Y pues ahí me divido. Sí, claro. Siempre hay que dedicarle tiempo a todo y siempre mostrar la mejor. Claro. Y además que ustedes jóvenes y profesionales tienen esa energía para hacer de todo. No, uno ya viene en picadas. No, mentira. No, estamos jóvenes. Y por ejemplo, dentro de todo lo que haces, o sea, yo, porque yo te conozco de harto tiempito, bueno, de que estoy aquí obviamente, y te veo siempre con esa cara feliz, con esa alegría, pero de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? De todo lo que haces. Sin desmerecer lo demás, obviamente, pero confundí en ese con algo, a ver. Ser mamá. Ser mamá yo disfruto al máximo mi hija. Me encanta la inocencia de ella, las ocurrencias, me encanta mucho. Ah, bueno, que me parece, pero perfecto, me gustó tu respuesta. Sí, desmerecer todo, ¿no? No, claro, me gustó tu respuesta, porque conozco mamitas que, profesionales, conozco unas amigas doctoras, que en el momento que fueron mamás decidieron dejar todo lo profesional de un lado y dedicas a ser mamá, o sea, claro, y también están los recursos económicos, ¿cierto? Ella la tenía, pero por ejemplo, muchas amigas profesionales dijeron, no, voy a darme un tiempo de simplemente ser mamá. Sí, sí. Qué bonito, entonces, yo creo que en un momento en que tuvieras que decidir, obviamente, te decidirías por eso, ¿no? Qué bonito. Pero lo demás, obviamente, que también te gusta. Sí, sí, claro, yo amo lo que hago. Amas que hay que trabajar, ¿no? A mí me gusta, claro, a mí me gusta la mujer trabajadora, de verdad. O sea, creo que las mamitas que se quedan en casa y todo también son maravillosas. Sí, sí. Obviamente, son maravillosas de hacer un trabajo fundamental y todo. Pero también me gusta la mujer porque la mujer que trabaja, aparte de desarrollarse como persona, independiente de mamá, siempre anda más arregladita, así que, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, uno llega a la cajita, no es que estén feas, pero no se arreglan tanto, porque, ¿para qué? ¿Cierto? Sí. Pero la mujer que va siempre anda arregladita, bien vestida, pintadita y eso, se ve más lindo todavía, ¿no? Bueno, vamos a ir a... y como yo la invité, y como yo sé que le gustan los postres... Ay, me encantan, me gustan. Le voy a hacer un postrecito muy sencillo, pero vamos en la idea de cómo qué hacer de postre para la cenita de Navidad, para la cenita de Año Nuevo, ¿cierto? Darles unas pequeñas ideas, preparar su buena cena y también un rico postre, ¿le parece? Lo que pasa es que pecamos mucho en esta temporada de Diciembre. Sí. Hay que admitirlo. Bueno, yo no, yo no puedo. Ay, no, yo no. No somos capaces de decir no. No, mentira, ya. Vamos a cocinar, vean los ingredientes y nos vamos a cocinar con mi amiga Jessica. Tartaleta de chocolate y fresas. Ingredientes. Dos tazas de harina. Tres cucharadas de mantequilla. Media taza de agua. Media taza de leche. Dos tazas de azúcar. Media taza de maicena. Una libra de fresas. Chips de chocolate. Listo, Jessica. Mire, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un tipo tartaleta, ¿ya? De fresas, pero vamos a hacerle... Estas son cosas que a mí me gusta inventar, ¿ah? Porque hay un postre muy rico que es fresas con chocolate. Ay, qué delicia. O bañada con chocolate o con salsa de chocolate. Entonces yo creé aquí, en este momento, una tartaleta. Vamos a ponerle una crema de chocolate y encima la vamos a bañar con fresitas así. No, ya se me ha sacado la boca. ¿Qué parece? Entonces usted me ha ayudado a hacer la masa. Claro, claro. ¿Y por qué me ha ayudado a hacer la masa? Porque quiero demostrar lo sencillo que va a hacer esta masita. Va a ser una masa tipo galleta. Muy sencilla, muy suavecita. Va a quedar durita, curgentita para que cuando más quemo, para que es rica. Mire, ¿qué vamos a hacer entonces? Le vamos a agregar unas dos tazas de harina. Esto lo va a mezclar usted. ¿No tengo una cucharita acá? La chiquitita no, mejor la cuchara. Vamos a agregarle unas dos tazas de harina. Le vamos a agregar una cucharadita de mantequilla. Ahí ya está la medida. Ahí está más o menos la medida. Vamos a bajar un poquito para nuestra salsa. Y siempre dejad un poquito para cuando empecemos a estirar, nos permita trabajar tranquilo. Listo. Ahí está la medidita. Le vamos a agregar unas dos cucharaditas de mantequilla. Se van a tener que ensuciar las manitos. No importa. Y le vamos a agregar agüita. Esto lo va a mezclar. Lo vamos a hacer en frío. Para que nos quede tipo galletita. ¿Listo? Y vamos de esta mantequillita que tengo aquí, vamos a dejar un poquito para nuestra salsa. ¿Listo? Listo. Empieza a mezclar ahí. Yo le voy a poner un poquito de agüita. Que quede una masita seca, pero que se nache bien. ¿Listo? Vale, vale. Y yo le voy a echar agüita. Y yo mientras voy a prepararle la salsita de chocolate. Y vamos hablando entonces. ¿Y del trabajo de Filmanía le encanta? Ay, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que te recuerda de...? Tengo que confesar que desde que presento Filmanía, me he vuelto muy... Cinematográfica. Ah, bueno. Tiene que... Yo estoy al tanto de las películas que están en estreno y me las voy a ver. Y, por ejemplo, aquí una recomendada para mí. Una recomendada. Que no me la puedo perder. Fiesta de Navidad en la oficina. Fiesta de Navidad. Para esta temporada es espectacular. ¿Está buena? Ya me la vi, pero obviamente no la puedo contar. Esa es nueva, ¿no? Es nueva. Muy buena. Muy divertida. Pues ya está en estreno. Ya. Ya está en las salas de cine. Como dije, pues ya me la vi. Y es la recomendada. Para ese programa es la recomendada. Fiesta de Navidad en la oficina. Ok. Mira, yo aquí voy a agregar lechecita. ¿Cierto? Voy a hacer todo junto. Voy a agregar leche. Le voy a agregar chocolate, cacao en polvo. Vamos. Cacao en polvo. Le vamos a agregar unas cucharaditas de... A unas 3 o 4 cucharaditas de maicena. Todo juntito. Todo frío primero. Ajá. Para que nos deje trabajar. Y lo vamos a revolver. Cuando esté bien disuelto, recién ahí, le vamos a agregar fuego. Vale. Y le vamos a poner, ¿cierto? Ahí tengo todo esto yo. Y lo voy a aquí disolver bien. Cuando esté disuelto, recién voy a ponerle un fuego bajito hasta que se me espese. Vale. ¿Ya? Ahí me faltó el azúcar, si no nos va a quedar. Y le vamos a agregar una tajita de azúcar. Y vamos a dejar un poquito de azúcar para latinar nuestra fresita. ¿Listo? ¿Cómo va con la masita? ¿Le falta agüita? Perfecto. Le va agregando agüita hasta que se le forme. Y se le despegue el ammanito. Listo. Que le quede seguida. Vaya dándole entonces. Ah, fiesta. Me gustó esa. Y otra, por ejemplo, para las mamitas. Para ella. A ver, ¿de estreno? La que sea, la que a ti te guste. La que tú, que una película imperdible. Que sea nueva o antigua y no te la pudiera. No, puede haberte la perdido. Ah, pero antigua. ¿Cuálquiera? Pues ahorita acaba de estrenarse Star Wars. Ah, ya. Listo. Esa es una saga. Es una saga, sí. Que ya vamos para la octava. Sí. Entonces es muy buena. Es para todo público. Oye, ahí trabaja Harrison Ford ahora ya de viejo, ¿no? ¿Cómo? Harrison Ford está en esa película que ya estaba viejito. Sí. Y cuando empezó era un pelado, como dicen acá. Así, así, así. Está como usted. Así está. Está nuevo. Está entero. Está entero. Está entero. Está entero. Es como el vino, ¿sí? Todos somos jóvenes. Claro, es como el vino. Y yo digo, oiga, yo estoy siempre bien alegre, ¿ah? Y entonces me decía ahí detrás de cámara que su especialidad es arroz con pollo. Ay, sí. El arroz con pollo es mi especialidad y tengo que confesarlo. Y mi mamá sí me está viendo, es testigo que ella no se come el arroz con pollo de nadie. Y eso no el vino. Entonces me va a tener que invitar. ¿Y eso lo hace siempre o para aquí como lo hacen normalmente para...? No, muy casual, un domingo. Muy casual. Ah, ya, casual. No, no hay para qué esperar. Ah, ok. Pero también como estábamos hablando, pues el arroz con pollo es como la especialidad en todas las fiestas, ¿no? Estamos para los cumpleaños de los niños, para el bautizo, para la primera comunión, el baby chawa. No falta el arroz con pollo. Claro, qué rico. Esa es una forma que tienen ustedes de celebrar. Nosotros no tenemos esa costumbre de comer arroz con pollo, arroz de pollo. Pero sí nosotros, yo ahora me acuerdo que incluso cantábamos una canción en Chile y no sabíamos. Yo ahora que estoy aquí, sé cómo es, pero en Chile nunca lo vi. Y dice, arroz con pollo quiero yo, arroz con pollo quiero yo. Y uno canta esas cumbias, yo cantaba muchas cumbias de ustedes antes de conocer Colombia. Sí, sabes, por ejemplo, Macondo. Macondo, Macondo. Nosotros en la fiesta bailamos muchas cumbias. Sí. No sabemos bailarla. Los chilenos no sabemos bailarla. La escuchan, pero no la sabemos. La escuchamos y la bailamos, pero la pinta no. Nosotros bailamos así. La cumbia así, Macondo, 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 yo me voy para Mac... Y ahí cuando ya están los raguitos ya empiezan un poquito más movimientos. Pero después, ¿me entiendes? Mira, como me quedó esto, me está bien disueltito ya, ¿cierto? Sí. Y entonces cuando ya está bien disueltos... Esta ya le falta un poco, está seca. Eso, está muy bien. Perfecto. Eso. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Le vamos a agregar un poquito más de arimita para secarla un poquito. Ajá. Y entonces usted la va a estirar. Quiero, quiero, quiero que me ayude en qué. Ya, ahora mezclé eso. ¿Que me ayude en qué? ¿De qué vamos a hacer? Mire, en este moldecito, cualquier molde, ahora horno, ¿cierto? Yo digo, las mamitas, si tienen hornitos, pónganlo a funcionar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarle a las mamitas cómo hacer esto para que no se nos peguen en el molde. Le vamos a poner un papelito abajo, ¿cierto? Blanco de cocina o de envolver esos papelitos, café, lo que sea. Y lo vamos a embetunar con un poquito de mantequilla. ¿Es tirada la masa? Sí. La va a poner aquí abajito, la va a estirar. La vamos a embetunar. Este aquí se lo voy a hacer rapidito. ¿Acá? Sí. Y, ¿cierto? Vamos a embetunar este papelito con mantequilla. Ajá. Para ponerlo debajito, así. Y usted va a poner después, estirarla, exacto. Ahí le vamos a sacar esto para que le vean toda la calidad de masa que tiene. ¿Y qué va a hacer entonces? Exacto, va a estirarla, estirarla, estirarla. Luego, cuando la tenga bien estiradita, ¿cierto? La va a poner aquí y va a hacer la canastita aquí. Vale. ¿Ya? ¿Listo? Mientras yo sigo acá, entonces. ¿Qué le parece? Listo. Ah, listo. Entonces, como les decía, nosotros bailamos mucha cumbia. Sí. Todas las fiestas nuestras cumbias. Aquí lo que tienen es que la cumbia se empiece a escuchar para Navidad, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Más que todo, más que todo. En Navidad se supone que sale a flote esas canciones que ni siquiera en cualquier momento del año bailamos. Está por lo menos Pastor López. Exacto. Empiezan a reducir todas esas canciones antiguas. Sí. Que igual, pues, uno para esta temporada se le mide y obligatoriamente toca bailarlas. Yo, aquí en el quiosquito que yo tengo, la empanadita que usted conoce, que ha comido, que le gustan. Sí. Recomendadísimos, por cierto. En cualquier día del año, nosotros ponemos una radio chilena, que toca música para planchar, que le llaman acá. Sí. Pero los días viernes, en la nochecita, ya, digamos, empieza a las, como a las ocho de la noche. Sí. En Chile, aquí ya son las seis recién, por las dos horas de diferencia, empieza la rumba. Entonces empieza a tocar alta cumbia. Tain, 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 alta cumbia. Y la gente que iba al principio decía, oiga, pero esa música no es para ahora. Estábamos en enero, en febrero, pero esa música es buena para cualquier momento, ¿no? Sí, sí. Esa música es de diciembre. Dice, ¿cómo van a escuchar pura cumbia en diciembre? Pero usted sabe que le gusta bailar mucho. Sí, sí. ¿A quién? A usted. Uy, sí, yo soy un bailarín. ¿Sí? Yo debería haber sido bailarín en vez de cocinero. Verdad. No, mentira. Ya vamos. Vamos a ir a la pausa, Yesiquita. Mientras, porque usted sabe que tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Vamos a la pausa y volvemos a terminar. Está quedando perfecto. Sí. Me gustó. La verdad que sí. Aprovechamos de ordenar un poco y nos vamos a la pausa, ¿le parece? Vale. Vamos y volvemos. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Weki. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros, todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963, Barrio Torcoroma. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se atrapa en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Bueno, mi niña linda, mire, aquí ya estoy calentando, va a empezar a espesar de a poquitito por la maicena, ¿cierto? Entonces, ¿qué le agregamos? Cacao en polvo, una tacita de azúcar, una taza de leche y unas 4 o 5 cucharadas de maicena. Eso, la maicena, dependiendo de hasta que le demos el espesor que queramos, ¿cierto? Si no nos queda muy espeso, más maicena de a poquitito. La maicena, cuando esto está caliente, siempre se debe ingresar disuelta en agüita y de a poquitito, ¿ya? Si ustedes supieran cómo huele esto. ¿Ya? Listo. Delicioso. Y esa va perfecta, eso es lo que yo diría. La va a pinchar con el tenedorcito, le voy a hacer unas pinchecitos así para que no se le infle. Vale. Y la vamos a meter al horno, ¿cierto? 180 grados, unos 15 minutos, no más. ¿Listo? Vale. Listo, eso es lo que vamos a hacer con esa y listo. Y esto ya se está espesando. Entonces, y el programa ese que me gusta también, que usted ha hecho una campaña bien bonita de que la plata que, ¿cómo es? La plata de Barranca, se queda en Barranca. Sí, para eso está diseñado, llegó la Navidad al CPC. Eso, ajá. Es como una guía comercial navideña donde le mostramos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que todo lo que necesitamos para esta temporada de diciembre se encuentra en un solo lugar y es en el CPC. Ya, ok. Tenemos desde tecnología que nos ofrece el CPC. Igual los precios. Vestuarios super económicos, prendas desde 5 mil pesos en adelante. ¿Sabes lo que a mí me gustaría hacer? Yo incluso, siempre cuando me pongo a pensar en una idea de hacer la cocina, siempre me acuerdo del CPC, ¿cierto? La idea es llevarme el mesón y irme al CPC ahí y cocinarle allá todo. Ay, imagínese. Como las maravillas del CPC, ¿sí? Imagínese. Y yo cocinando algo rico allá. Entonces, tenemos vestuario, juguetería, calzado, tecnología, mejor dicho, todo lo que usted necesita. Mira, en este momento que esto ya se me está espesando, le voy a agregar una cucharadita de mantequilla, ¿va? Mira cómo se está, mira cómo se está pesando. No, eso se ve de rechupete. Para suavizar esta cremita y para darle un brillo bonito. Mira, ¿ves? Y va a quedar rico. Listo. Yo sigo aquí. Esto es lo que sí, ojo, nunca dejar de agitarlo porque se nos va a quemar y se nos va a aglutinar de forma incorrecta. Siempre revolviendo, revolviendo, con paciencia. Bien, listo. ¿Ya voy bien? Listo. Entonces ya lo pone al horno. Ajá. 180 grados, como le dijimos. Ajá. ¿Cierto? 15 minutos. Que no se nos queme. Suavecito. Déjelo ahí nomás. Mientras terminamos esto, mire cómo está quedando de rico esto. Esto, mire, ¿ves? Qué delicia. Una salsita de chocolate. Yo la quiero bien espesita porque quiero que me dé la idea, como dijimos, de... Le vamos a agregar un poquito de agüita. Esto se me espesó rico. La idea es que se nos quede como la salsita de chocolate, como si fuéramos... Es una invención de las fresitas con chocolate, ¿cierto? En una rica tartaleta. Sí. Está rico. ¿Ves? Listo. Perfecto. El chocolate también sirve para la piel. Sí, sí. Esa la chocolaterapia. Hacen, claro, hacen... Pero ustedes tienen una piel bonita aquí. ¿Para qué se va a hacer tonta? ¿Y el esposo qué dice de tanto trabajo que tiene su amada esposita? No, pues él valora mi trabajo y aparte de eso, pues yo le ayudo en el negocio que tenemos. ¿Y qué negocio tiene? Tenemos una carnicería. Ah, hagámosle publicidad. ¿A una carnicería? Saludos, carnes del puerto, mercado diagonal al paso a nivel. Ajá, mire, ya voy a ir a... ¿Y me hacen descuento si voy a comprar? Claro, claro. Ah, listo, perfecto. Perfecto. Ves, mire, mire cómo quedó de rica esta salsita. Ves, vamos a esperar que se enfríe para probarla, para no quemar. Mire, parece, ¿cierto? Y le vamos a agregar entonces, esto después lo vamos a hacer, vamos a sacar su tartaleta ahí rica, ¿cierto? Y la vamos a terminar. Vamos a hacer la pausa antes de tiempo para que al final nos queden unos 5 minutos para montarla bien y que nos vean bien, ¿le parece? Qué emoción, claro que sí. Antes de irme a la... Darle los datitos de mis patrocinadores, por ejemplo, como hice el otro día, un arroz. Hice un arroz, ay, a usted que le encanta el arroz. Ay, sí, sí. El arroz de pollo, pero yo le voy a dar el dato, yo sé que lo sabe, el mejor arroz de Barranca de Bermeja, arroz excelso al sol. Ah, no, sí. Esos son malitos de aquí. Talento 100% Barranquero. Talento y rico, entonces el arroz con pollo le queda más rico. Claro. ¿Listo? Y nuestros amigos también de implantarte, ¿cierto? Que nos ayudan a lo que es nosotros que estamos en la televisión, tenemos que vernos bellos, mire, veamos a los bellos, sonriamos, ¿cierto? Implantarte todo lo que es lo dental, ¿cierto? Limpieza y todo, para todos los que necesiten, no solamente la televisión, para todo, ¿listo? Vamos a la pausa y volvemos a montar este rico postre. Pero vamos a mandar la pausa bailando Macondo. Listo, vamos, los dos, Macondo, vamos a la pausa y volvemos. Macondo, yo me voy para Macondo, ¡ah, usted baila igual que yo! Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se apague en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermuda. Feliz Navidad, feliz Navidad, yo quiero año de felicidad. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gracias por ver el video. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Y amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidente en la ciudad. ¡Vamos! Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Bueno, mi niña linda, ya hemos vuelto entonces. ¿Qué me decía usted de las novenas? Estamos al cuarto día de la novena. Ya, cuarto día. La invitación a todos para que asistan y continúen asistiendo a las novenas en el CPC, Centro Popular Comercial, porque también las estamos transmitiendo. Entonces, mantener ese espíritu de Navidad. Sí, me parece. Como en un principio, dividirse. ¿Cuántos días son las novenas? Son nueve. Nueve días, ¿cuál se llama novenas? Ah, ok, perfecto. Mire, aquí es aquí, partí las fresitas por la mitad, le agregué azúcar y un poquito de mantequilla y las puse a glasear un poquito para que nos queden cocinaditas más ricas. ¿Listo? Esto está a pedir de boca. ¿Cierto? Listo. Ya lo hicimos, entonces, como le dije, la fresita, ¿cierto? Una cucharadita, o sea, una tacita de azúcar, un poquito de mantequilla y las cocinamos un poquito. Y la salsa de leche que está aquí, mire cómo quedó, la cremita de leche, mire. Delicioso, delicioso. Entonces, usted lo va a rellenar aquí. Vale. Lo rellena con la cremita. Así me quedó, vamos a ver. Ah, lo que le quiero mostrar. El papelito que le pusimos abajo, entonces, vamos a, aquí está el moldecito, lo sacamos y el papelito que le ponemos es para que no se despegue, ve cómo se nos despegó rápido y entonces, pues, el papelito como está mantequillado también sale rapidito. Si se queda un pedacito, se lo sacamos, mire. Sí, perfecto. Listo, y entonces, ahora ya podemos montarlo encimita acá. Y ahora ya lo puede hacer. Toma. Y empezamos a bañar. Listo. Hágala con todo su gusto ahí. Se lo puse así bonito. Este es un datril que lo puse improvisado. Yo se lo afirmo. Bien. A ver, ahí, vierta la olla. No, aquí me da lento. Vierta la olla así y le va empujando para abajo. Eso sí, como una pastelera. ¡Qué delicia! Eso es. Después lo esparce, mire, esto va a quedar rico, ¿eh? Esto va a perder la dieta. Sí, yo tengo que confesarlo. No, yo peco. Oye, y usted quiere decir un alegre, ¿se sabe algún chiste bueno? ¿Se sabe algún chiste bueno? Ay, no, para los chistes sí son más malas. Yo me estaba acordando de uno, de uno, medio tonto, ¿eh? Le dice la mamá, le dice a la hija, amor, anoche, anoche llegó tu marido y parece que llegó tomadito. Sí. Y llegó tomadito y en vez de meterse al cuarto tuyo, se metió al cuarto mío, sin darse cuenta de cómo estaba tomadito, y se metió en mi cama y me hizo el amor cinco veces. Ajá. Y la hija le dice, pero mamá, ¿y tú no le dijiste nada? Y la mamá le dice, tú sabes que a ese no lo hablo. Ajá. Ay, Dios. Bueno, hay que ponerle un toque picante también en esta Navidad. ¿Ves? Tú sabes que a ese hombre no lo habla, no, es un chiste pobre. Me encanta contar chistes malos. Sí, sí. Porque el chiste bueno, hay hartos contando en la televisión, ¿no? Entonces faltan los chistes malos. Y yo se los pongo yo. Miren, ¿ves? Sí. Oye, esto está rico. Le va a gustar. Parece Arequipe, pero es chocolate. Después de tener la masa, entonces el paso a seguir es... Listo, claro. La masa la horneamos 15 minutos a 180 grados. Enfriamos un poquito la cremita. Y ahora viene la parte bonita. ¿Cierto? Decorar. Decorar, toma y baja. La idea es, yo te voy a ayudar aquí. Sí. La idea es no echarle tanto juguito para que no se nos remoje tanto. Y le vamos a poner como usted quiera ponerla, para arriba, para abajo, como usted. Estime conveniente. Mire cómo va a quedar rico este postre. ¿Ves? Mire. Esa sería como mi porción de torta. Cumplo años el 26 de diciembre. Ah, bueno, listo. Ah, el 26 de diciembre. Ya, damos la visito, ¿cierto? Al marido que se acuerde, no se le vaya a olvidar. No se le vaya a olvidar. Oiga, pero con su carnicería ahí, un buen asado, ¿no? Qué rico. ¿Cierto? A lo que nosotros queramos. Puede ser una pastelera con mango, puede ser lo que usted quiera. Delicioso también. Yo le puse chocolate porque me encanta la combinación que da la fresita. Además que es como muy sensual, ¿sí o no? Se ha fijado que siempre las películas así, esas que a usted le encanta ver. En la pareja así, en las noches románticas. Tan picadón. Las fresas con chocolate. Y se la da la... ¿Y para qué más? No, qué mejor plan. ¿Cierto? Bueno, estoy listo. Esas películas así como nueve semanas y media, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo también me encanta ver películas, la verdad que sí. Bueno, entonces ya terminamos. ¿Le falta, sabe lo que nos falta? Saluditos. Todos los saluditos que usted quiera. Él tiene dos minutos para... Bueno, rápidamente los invito a que obviamente continúen viendo Enlace Radio 6 AM de 6 a 8 de la mañana, seguido de los miércoles, viernes, con Filmanía de 5 a 5 y media, repetición los sábados de 11 y media a 12. Y por supuesto, todos los días en esta temporada de Navidad, a partir de las 7 y 30 de la noche, con Llegó la Navidad al CPC. Qué rico, voy a ir a ver, yo voy a ir a ver a mis amigos del CPC y quiero, la verdad, un día llevarme el mesónico, si no era ya con él. Claro. Y con usted, por supuesto, que va a estar ahí. Vamos. Listo, y le echamos chip de chocolate para terminarla, miren. Ay, no, se ve espectacular. Miren, quiero que mi amigo Beethoven le dé un close up, ¿cómo se dice? ¿Claus up se dice? ¿No? Mire, mire qué rico el postre. Qué maravilla de postre para esta fecha, ¿no? Delicioso, delicioso. Para esta temporada, apenas. Mire, qué rico, listo, ya no nos queda nada de agradecerle. Me ha enaltecido mi set de la cocina, usted con su presencia. Yo encantada de estar acá. Yo paqué todas las luces porque la luz suya me iluminó todo el set. Ay, tan bonito. Así que despedirme de esta linda invitada y nos vemos luego. Claro que sí. Un saludito entonces, un saludo al esposo, el afortunado, ese afortunado que tiene. John Jairo Pérez. John Jairo Pérez. Y a mi hija Isabel La Pérez. Eso. Entonces nos vemos en el próximo capítulo, aquí me voy a quedar con mi amiga Jessica comiendo este rico postre. Delicioso. Chao. Chao.